Si queremos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, como Efecto Activado Oficial, compadre, y también nos pueden encontrar Apple Music, Spotify, YouTube, como Efecto Activado. ¿Esto suena más o menos, compadre? Mi ranchito quedó abandonado, dice que te ofrezco y triste quedó. El cacán con el amor nos dice, está tan solito, dice que ya no sé. Y a las sombras se abran a algo, donde nos sentábamos a platicar. Por no el peces me machitando, se me pesejando, igual que mi corazón. ¿Oíste que me dice? Ya no vendrás, y tu recuerdo me precibe a donde voy. Sufre milagro, y hasta los campos me preguntan cuando me ves. Y yo no sé que cuando te salgo, y no sé si volverás, pero me aseguro si ya no me revisen. Y yo no sé si volverás, pero me voy a dejarle ir, porque no te causa ninguna frustración. Y yo no sé si volverás, pero me voy a dejarle ir, porque no te causa ninguna frustración. Y yo no sé si volverás, pero me voy a dejarle ir, porque no sé si volverás, pero me aseguro si ya no revisen. Y yo no sé si volverás, pero me aseguro si ya no revisen. Continuamos, dijo un paráquico que sí. Y yo no sé si volverás, pero me voy a dejarle ir. No sé si volverás, pero me voy a dejarle ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!